Paolo Guerrero está haciendo trabajos de recuperación en los Estados Unidos para estar en óptimas condiciones y competir en alto nivel. El depredador, mientras disfruta de sus días libres, habría recibido una propuesta formal para jugar en la MLS. Esto lo revela el diario Trome en su versión web, brindando información sobre el club que buscaría al atacante de 38 años, que después de una revisión médica estaría listo para jugar. El cuadro que estaría interesado en tener al capitán de la selección peruana sería el Houston Dynamo FC, elenco que ya se encuentra realizando partidos amistosos de cara a su debut en el torneo norteamericano. Mencionó el medio de comunicación, que también explicó cuál sería el plan B del goleador ex Inter de Porto Alegre. Este martes, Universitario de Deportes partió rumbo a Ecuador para afrontar el encuentro ante Barcelona de Guayaquil por la segunda ronda de la Copa Libertadores y lo hicieron saber a través de sus redes sociales. Todos juntos somos la U, partimos Ecuador a luchar por nuestra clasificación, vamos merengues. Se lee en la publicación, hecha por Universitario, en la que aparecen algunos jugadores dentro del avión. El duelo ante los ecuatorianos ya se calienta, ya que la prensa ecuatoriana escribió un polémico comentario hacia el equipo merengue dirigido por Álvaro Gutiérrez. Barcelona ya comió atún y asado en una semana, ahora va por una pollada. El triunfo que logró el domingo ante Delfín, en el arranque de la Liga Pro, deja motivado al cuadro amarillo que este miércoles 23 de febrero recibe a Universitario de Perú en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, dice la polémica descripción del medio ecuatoriano Diario Extra.